La vida está llena, y terminando la reza, cuando no hay vaca llena Amigos y familiares, ahí todos son iguales, quién se queda y quién se va Y vacas que no me arrecen, que no suben el territorio igual Amigos y familiares, ahí todos son iguales, quién se queda y quién se queda Todos por la conveniencia, no vas a terminar contigo, desolvidando la amistad Aprendí a vivir la vida, desde cuando las mentiras se lloran por el cielo Mi padre me dijo un día, es para mucho la envidia, es como una armoleza Cuando la vida está llena, y terminando la reza, cuando se llama banquera Amigos y familiares, ahí todos son iguales, quién se queda y quién se va Y recorró mi cuenta nueva, si ya tengo libreta nueva, voy a volver a empezar Amigos y familiares, ahí todos son iguales, quién se queda y quién se queda y quién se queda Amigos y familiares, ahí todos son iguales, quién se queda y quién se queda Y aunque digan lo que quieran contigo, la paz es ser hermosa y ser magia Amigos y familiares, ahí todos son iguales, hoy son iguales, quién se queda y quién se queda ¡Aquí salimos de mi noche! 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 Cuando se dematulada volveremos a quedarnos ¡Voy a dar gente! ¡Paz, besito! ¡Aquí vamos a pensar en el tiempo! Porque ya estamos en el último ¡Defoy a dar gente! ¡Aquí salimos de mi noche! Nadie en la premia del ron sino las estrellas Pueden tenerla de arriba al cielo ¡Defoy a dar gente! ¡Aquí salimos de mi noche! ¡Apí salimos de mi noche! ¡Apí salimos de mi noche! ¡Apí salimos de mi noche! ¡Gracias!